La doble dedo, qué rico. Miren nada más este postre, sasasazo que nos va a enseñar a hacer Linda Cherem en este jueves culposo. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo están, qué gusto? Al postre de ti. ¡Al linda! ¡Ay, qué te chobas! Y luego a la chef. ¡Qué sabroso! Qué gusto, ¿no? Esta cocina tan bonita, llena de amigos. Pues familia, más que nada. Camilia, sí. La verdad que sí. Oigan, ¿les gusta el postre? Sí, y me encanta este porque está congelado, ¿no? Sí, está frío. Y veo que no hay nada de harina. Frío, frío. Bueno, sí hay. Ahí sí hay. Oye, pues vamos a hacer... Ah, no, bueno, pero de estas galletas es lo máximo. Pero esta harina no cuenta porque es la que te hace feliz. Oye, ¿se hace fácil? Sí, se hace bien fácil. Fíjense. En lo que hacemos uno en la licuadora, yo tengo aquí ya una mezcla y les quiero enseñar, porque es una mezcla de café. A este postre le podemos llamar de muchas maneras postre de café, carlota de café, milhojas de café. Pastelito de café. Pastelito, helado de café. Pastel helado de café. Mientras sea lo que viene siendo su café, va a estar todo muy bien. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces, no, pero es que no es una carlota, pero no es un milhojas, pero sí porque tiene muchas capas de galleta y helado y, bueno, helado porque ya está frío. Pero bueno, vamos a poner en la base un poquito de la crema de café, muy poquito. ¿O sea, es esta? Sí, con la cuchara si quieres. Y vas a poner una cama de galletas de dos en dos, nada más así para que se peguen. Ok. Mientras que tú y yo vamos a enseñar cómo hiciste esa mezcla. Exactamente. Entonces, los ingredientes vienen siendo. Miren, vamos a disolver aquí, me pusieron un poquito de más de café. Oye, dímelo, ¿esto es café descafeinado? ¿Puede ser? ¿El chiste es nada más el sabor? Sí, puede ser descafeinado. Yo tengo aquí café soluble con todo y cafeína, pero ustedes pueden decidir. El chiste es el sabor. Sí, son tres cucharadas bien copeteadas, gorditas, guapetonas, así sabrosas, hasta que estemos aceleraditos. Sobre todo porque la mezcla va a estar un poquito cremosa y dulce, entonces le va a bajar la intensidad del café. Chef, ¿no quieres interrumpir? Pongo otra cama de galletas y luego otra de lo que te hicimos. Sí, pero aquí va otra situación. ¿Qué? Ustedes pueden o no, depende de si les gusta mucho el chocolate, agarramos así una cucharita. No seas así. Y vamos haciendo eso. Le das un toquemón de... no manches. ¿Qué chocolate usas? Este es chocolate semiamargo y está fundido de 30 segundos en 30 segundos hasta completar un minuto y medio en el microondas. Ah, facilísimo. ¿Hago otra camita? Acá vamos a disolver este. ¿Qué le pusiste? Le puse la vainilla. Solo vainilla y café. Sí, por favor, Charlie. Pero primero tienes que ponerle la cremita y lo vamos a ir presionando hacia abajo. Esto es de esos postres bien fáciles que pueden hacer con sus hijos que realmente no necesitan mucho. Si a los niños no les gusta el café, ¿con qué lo harías? Si no les gusta, puede ser con dulce de leche, con limón, con vainilla, con chocolate también. Bien, muy guapo tu café. Lo ponemos ahí junto con toda esta barrita de queso crema. Oye, ¿por qué estás divertido hacerlo, eh? Está padre, sí. Está padre, ¿eh? El fin de semana ya casi es fin de semana y se vale un postrecito familiar. Ahí va el chocolatito. Mira, si quieres tú termina de ponérselo. Y aquí pueden ponerle o leche o crema o los dos. Yo le puse aquí una mezcla de crema con leche. Acuérdense, bueno, el postre siempre es muy exacto, ¿no? Nos metemos a las redes de Sal y Sol y a las tuyas para ir. Ay, en la receta lo puse, pero es que lo digo porque en este tipo de postres congelados no hay una química tan perfecta. Ah, buenísimo. Que necesitemos como para un bizcocho. Sí. ¿Puedes hacerlo un poco a tu gusto? ¿Qué deseas? Alguien, oigan, ¿no hay un hijo por aquí que le haga así? Tobar, Tobar. Señor productor, venga, che para acá. Mira, aquí, ya te laves las manos, Mau. Aquí puedes darle lo que viene siendo su llegue, básicamente. Aquí hay puro hijo, ¿cómo que no va a haber hijo? ¿No hay un hijo? Hay puro hijo de... ¿No? ¿Puro hijo de... Oye, decir un hijo chiquito. Pero te voy a dar una galletita para que amarre. Porque en la cocina hay que estar probando, señora. Sí, chiquita. Sí, chiquita. Está bien, mira. Fíjate. Te disculpe, familia. Ven nada más, pero qué guapetón, qué talento. Está quedando súper, Charly. Esa es una obra de arte. La verdad, sí huele bien rico, muchachos. Ven, ven, ven. ¿Qué tanto ruido hago? Vamos a dar un poco de ruido porque ya tenemos aquí nuestro postre casi, casi que terminado. Bueno, entonces ya, nada más que... Sí. Sí. Sí, que se integre un poquito todo para que tenga ese color y esta textura. Ven nada más. Se empieza a cambiar el color de súper oscuro, súper intenso del café a un color más clarito, más lindo. Oye, lindita, ¿le podríamos poner, digo, es puro chisme, ¿eh? Sí. Un poquito de nuez, ¿hace cuenta o no? Sí. O ya le rompí. Súper sí. Claro que se puede. Súper sí, oye, buena idea. Estaría rico, ¿no? Nuez o almendrita o algo. ¿Cómo le dijiste a la chef? Lindita. Lindita. O sea, ya linda, ya es un lindo nombre, pero ya lindita. A ver, cuando hay postre... Mi mamá me dice lindita, ¿eh? ¿En serio? Mi mamá es la única persona en el mundo que me dice lindita. Bueno, ya hay dos, ahora es Charly. Y me gusta. ¿Cómo se llama tu mamá? Se llama Cintia. Doña Cintia. Cintita. Cindy. Cintita. Provecho, familia. Cinco linditas. Yo tengo un amigo. Gracias, amigo. Le decíamos Cindy. ¿Sí? Pero porque no tenía diente. Sí, con diente. Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Cómo eres? Mi mamá sí tiene dientes, es muy bonito. No, no, no. Pero está para acudir a mi cuate, Cindy. ¿Todo bien, Mau? Sí, tiene todo. ¿Hay un paramédico? Oigan, fíjate. Es un orgasm. Esto le va a dar un súper levantón al postre. Qué rico. Es ralladura de naranja, así, directamente, la mezclamos. Aquí ya tiene. Y esto, bien importante. Espérate, espérate. Espérate, Charly, tú. Vamos a hacer esto. Le vamos a dar unos golpes. ¿A quién? Estos golpecitos a Charly. ¿A Charly? Estos golpecitos van a ayudarnos a que todo el aire se salga, todas las burbujitas que quedan como ahí atrapadas entre la galleta y la crema. Y vas. Sí, le doy la última. Lo vamos a congelar por lo menos por una hora. Necesitamos que antes de servirlo esté lo suficientemente congelado, pero lo suficientemente suave como para poder cortarlo con facilidad. Sí, si lo dejas ahí todo un día, ya se vuelve una piedra. Hay que tenerla suficientemente hambre para comernos esto. Vamos, dándole, Chef. Y tú la traes tú, Chef, por favor. Bueno, ¿le voy a decorar tantito el plato? Ah, bueno, claro. La presentación es básica para Linda, ¿verdad? ¿Sabes qué me gustó más? Está más minimalista. Hágala. Sí, a mí me gustan las presentaciones bonitas, así que... Oye, qué bárbara. Linda Cheren me sirvió este fin de semana en un evento que hicimos. Ay, gracias, Luz. Los detalles, lo bonito. Gracias. O sea, de verdad, Linda, aplausos, ¿eh? Gracias, ¿eh? De verdad. A mi equipo, gracias. Sí, a tu equipo que está... Miren, vean, ahí están todas las capitas de galletas. Y lo que es su crema de café, bien rica, bien chévere. Lo más importante de este tema es probar. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Chichete, ¿eh? Y tú estás incidadísimo de Charly. ¿Qué se pone? No se manuscrita, muchachos. Disculpa, familia. Disculpa. Vean con qué arte y con qué emoción. No pude. Oigan, ¿qué tal que Carlos no le enseñaron a escribir con manuscrita? Quiso escribir sale el sol. Ah, lo puse... Pero no, pero yo en la escuela escribí manuscrita. Lo puse en inglés, muchachos. Charly, te quedó muy bonito. Gracias, lindita. Come out the sun, come out the sun. De una buena vida. De una buena vida. Linda Cheren, ¿qué tal está? No, manches. A ver. No. De probar, ¿quieres probar? Está bien bueno. Yo probaría, ¿eh? Sí. Oye, ¿puedo usar tus galletas? Por favor. ¿Qué hago? Muchas gracias. ¿Vas a hacer otro? Sí, otro piso hasta arriba, hasta arriba. Entre más alto, mejor. Porque aparte, ¿sabes qué? Está buenísimo, ¿eh? Podríamos pensar que es muy dulce. No. Y no tiene este dulce. Yo lo que estoy recomiendo mucho es probarlo cuando no tengan un chicle de menta. Sí, sí. Nuevo caso. Igualmente vas a ver mejor. Oye, se hace bien rápido, linda. Está padrísimo. Bien rápido, sí. La verdad que sí. Muchas gracias. Creo que les gustó. Doña Cintia también le mete al postre y todo. Le mete, sí. Los hace no tanto, pero... ¿Pero sí cocina? Sí. ¿De ahí no se te gustó? La verdad es que yo creo que sí. Entre mi mamá y mi abuelita, de ahí. Mira que hoy desayuné. Verás huevitos, ¿eh? Mira, ven. Está bien chiquitita. Así está bien grandísima. Ay, poxa. Dale un poco. Dale un poco. Obrígala. Obrígame, abrígame. ¡Mándale! Eso. ¿Qué hubo? ¿Vale la pena o no? ¿Vale la pena o no? Porque hay pobres que valen la pena. Vale, exactamente. ¿Sabes qué? Mauricio tiene razón. No está tan, tan dulce. No. Sí te puedes echar un buen cacho. No, no, no. Ay. A ver, me van a regañar. No es así, Cristian. Oye, y cacho, cacho rima con apapacho. Ay, ya. Yo sí me lo andaba echando todo. ¿El apapacho? No, no, no. Ah, el pastel, el pastel. Ah, ok. Muy bien. El apapacho también puede ser el pastel. Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.